¡Estás de algo al final! Yo me sé un chisme muy bueno de alguien que conocéis muy bien. Una del pueblo. Pero es que además sabéis quién es perfectamente, ¿eh? Está embarazada. De cinco meses. Del hijo del alcalde o del alcalde. Muy bien. Lo has hecho muy bien. Con los tonos donde había que ponerlos. La mala leche donde tocaba. Y además, oye, no te he visto nada nerviosa. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que decirte que al principio no me iba a volver porque es que has empezado con lo de que se había quedado embarazada. Y claro, eso no tiene gancho. Hombre, hace años sí. Hace años hubiera sido un bombazo aquello. Pero ahora, bueno, pero también te tengo que decir que cuanto has dicho lo del alcalde y el hijo del alcalde, a mí ahí, tú me has ganado. Gracias. Ya has ganado. Allí. Gracias. Mira, yo en cuanto he oído el tonillo que tenías de mal metedora, de mala pécora, me he dicho, madre mía, esta chica tiene un carrerón de alparcera por delante, pero tremendo. Me ha recordado mucho a mí de joven. Fíjate. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y pensaba que no ibas a ser tan buena, ¿eh? Porque vamos, después de todo aquello que le pasó a tu familia. Allí. ¿Pero qué les pasó? ¿Ah, no lo sabes? No. Pero, pero cómo no lo sabes. ¿Qué no lo sabes? Pero cómo no lo vas a ver. Oye, pero ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Mira, yo me comprometo aquí, delante de todos, a quedar contigo en la puerta de tu casa, La Fresca, y yo te cuento de pe a pa todo lo que le pasó a la mierda a tu familia. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. De nada. Gracias. Para eso estamos. Para ayudar. Gracias.